¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Bueno, el día de ayer fue una fecha fatal para la selección peruana y eso que ni jugamos. Bueno, te tengo que hacer resaltar que el día de ayer se jugaron tres partidos por la fecha número 11 de las eliminatorias y la verdad que pinta todo mal y eso que hace unos días dije qué resultado necesitaba Perú para esta fecha y la verdad que solamente le atiné a un partido. ¿Y cuál es ese partido? Bueno, en el Ecuador versus Bolivia. En el primer tiempo Bolivia se quedó con un jugador menos y Ecuador literalmente aprovechó eso y metió dos goles en el primer tiempo y dos goles en el segundo tiempo para golear a Bolivia. Que hay que resaltar otra vez que Bolivia todavía sigue con vida para chapar un puesto, aunque sea del repechaje o por un cupo directo. Todavía tiene esperanzas Bolivia de que pueda llegar a un Mundial después de muchos años. Muy bien, ahora sí, vamos a tocar el partido sobre Venezuela contra Brasil. Una selección brasileña gris, la verdad, y eso que venía de golear en casa a Perú. Lamentablemente Perú en el partido de visita contra Brasil sufrió dos penales, si mal no recuerdo, y todo se echó para abajo. Venezuela también comenzó perdiendo contra Brasil por un a cero en el primer tiempo con un golazo de, si no me equivoco, Rafinha. Y bueno, en el segundo tiempo, comenzando nada más el segundo tiempo, Venezuela empató. Brasil pudo haberlo ganado con un penal de Vinicius, que bueno, el extremo del Real Madrid falló el tiro y luego el rebote también lo falló. Y con ello Brasil solamente empató de visita contra Venezuela. Resultado que a la larga para Perú no le beneficia porque necesitaba que Brasil ganase y que Venezuela no sumase ningún punto. Pero se dio de esta manera, Venezuela logró un punto del local contra Brasil. Creo que es un buen resultado para los venezolanos. y luego de ello, en el partido de más tarde, Paraguay también comenzó perdiendo contra Argentina por un a cero con gol de Lautaro Martínez, pero se pudo recomponer y le dio vuelta en el segundo tiempo con, bueno, en el primer tiempo le salió una chalaca a un jugador paraguayo que la verdad fue un golazo. Y en el segundo tiempo de cabeza le dio vuelta el resultado. Resultado que, otra vez tengo que resaltar, no le favorece en nada a la selección peruana porque todos esperábamos, aunque sea que Argentina empatase este partido. Sobre todo este partido porque Paraguay ya suma 16 puntos. Ahorita en la tabla lo vas a ver en pantalla. Y ya Perú le saca muchos puntos para intentar chapar, aunque sea el sexto lugar. Y ya todo indica que Perú deberá esta noche ganarle a Chile e intentar buscar el repechaje. No hay otra forma, no hay otro resultado. Perú necesita ganar sí o sí hoy día a Chile para intentar llegar, aunque sea el repechaje. El otro resultado entre Uruguay y Colombia no interesa mucho porque ambas selecciones, creo yo, ya están clasificadas al Mundial. Sería una catástrofe de que, salvo Uruguay o Colombia, no llegasen a este Mundial que viene en dos años. Y bueno, por aquí te dejaré la tabla con los resultados que pasaron el día de ayer. Como vuelvo a repetir, no se dio ningún resultado favorable para Perú, salvo el Ecuador versus Bolivia. Y te lo dejaré en pantalla, ¿no? Acá está el empate de Bolivia, perdón, en la derrota de Bolivia lo deja con 12 puntos. El empate del local de Venezuela también lo deja con 12. Y luego la victoria de Paraguay. Y bueno, también se podría decir la victoria de Ecuador. Ambas selecciones en esta fecha lograron un resultado importantísimo con sus aspiraciones a llegar al próximo Mundial. Sumaron 16 puntos cada una. Hay tres selecciones con 16 puntos. Uruguay juega hoy día contra Colombia. Y yo creo que ambas selecciones ya están dentro del Mundial. Tanto Colombia y Uruguay no tienen problema para clasificar. En todo caso, es que se ven muy lejos, muy lejanos. Perú tiene 6 puntos. Para intentar chapar el sexto lugar necesita 10 puntos. O sea, es algo, creo yo, imposible con los jugadores que tenemos. La verdad que muy, muy complicado. Bueno, la tabla queda así. A falta de jugarse dos partidos el día de hoy. Uruguay-Colombia, como vuelvo a repetir, estos partidos no nos llaman mucho la atención. Porque si quedan un empate, ambas selecciones se favorecen en la tabla. Mejor dicho, perdón. Y luego Perú versus Chile. Como vuelvo a resaltar, Perú necesita ganar sí o sí este partido para intentar, aunque sea el otro año, pelear el repechaje. Si mal no lo recuerden, luego del partido contra Chile, jugamos de visita contra Argentina. Y el próximo año, ni bien empieza el año, mejor dicho, en marzo, si no me equivoco, jugaremos primero de visita contra Venezuela y luego recibiremos en casa a Bolivia dos selecciones que son países directos para pelear el repechaje. Si le ganamos ambos partidos, yo creo que podemos entrar a la pelea, incluso del sexto lugar. Si se dan otros resultados que a la larga nos beneficien. Pero todo depende de este partido del día de hoy. Si Perú no le gana a Chile, si queda empate, yo creo que no hay chances, hermanos. Ya no hay chances. Está muy complicado. Chile, ojalá y esperemos que pierdan. Por favor, pierdan hoy día chilenos y, bueno, Gareca, lamentablemente que se vaya para que Perú intente buscar un cupo para el repechaje mínimo. Miren, si queda... Vamos a ponerle 1 a 0 nada más. Si queda 1 a 0, la tabla para Perú se acomoda un poco más porque estaríamos a tres puntos del repechaje. Y bueno, Chile lamentablemente ya quedaría eliminado. Y si queda 1 a 1, yo creo que no vamos al Mundial. Ya, eso es algo dado por escrito. Yo creo que si no sacamos un resultado que no es la victoria el día de hoy, Perú no va a clasificar al Mundial. Y peor aún, si Perú pierde contra Chile, yo creo que ya mejor vamos poniendo, mejor dicho convocando, mejor Fossati vaya convocando a jugadores de jóvenes, ¿ok? Para los próximos partidos que restan de las eliminatorias para intentar ya después del Mundial tener nueva camada de jugadores. Porque lamentablemente estamos a las justas, hay jugadores de 40, 41 años, si no me equivoco Guerrero tiene 40, que ya no pueden estar una eliminatoria más en la selección peruana. Pero todo esto no es la culpa de Guerrero, no. La culpa es de los equipos de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol que no implementan las estructuras de divisiones menores, no le dan mayor valor a los jóvenes jugadores que intentan sobresalir. Miren, Ecuador, Ecuador tiene hartos jugadores en las ligas de Europa, ya siendo jóvenes, incluso Colombia. Bolivia tiene algunos que otros jugadores jóvenes también en ligas brasileñas. Y bueno, Perú se ha quedado muy atrás en ese aspecto y a la larga eso se siente, ¿no? Miren ahora el plantel de Escorto. Jugadores que algunos están lesionados y se hacen extrañar porque están lesionados y no hay recambio. Pero en fin, yo quisiera saber tu opinión en la caja de comentarios. Si tienes fe que Perú va a ganar el día de hoy, quisiera saber tu opinión en los comentarios. Yo me despido, muchas gracias por ver este video. Nos vemos más tarde con el posible, bueno posible no, el 11 titular que utilizará Perú. Y ojalá y esperemos que Perú gane este partido que va a estar muy, muy complicado. Yo me despido, un abrazo.